Bueno, vamos a estrenar tango. Hicimos un preestreno allá por el mes de mayo. Estuvimos trabajando con el espectáculo durante todo este tiempo, ofreciéndolo en distintas localidades y trabajándolo para poder terminarlo. Bueno, ahora lo vamos a presentar el próximo domingo a las 20 horas ahí en la sala Leonardo Fabio, que gentilmente nos presta el gobierno de Córdoba, para poder presentar este espectáculo nuevo que es tango que venimos trabajando. Bueno, para contarle un poco a la gente de qué se trata esta propuesta, qué es lo que se va a encontrar la gente cuando vaya a verlos. El espectáculo mezcla un poco lo que es el tango, que es una música ciudadana argentina muy conocida. Más allá de que cada región de nuestro país tiene su estilo musical, creo que el tango nos identifica como argentinos, y eso es lo que quisimos hacer con este espectáculo. Entonces mezclamos todo lo que es el circo, el humor, la destreza, y con esto que es el tango. Bueno, y aprovechando un poquito este receso de invierno, vacaciones de invierno, para presentar esto en la ciudad. Sí, sí, vacaciones de invierno con muchas actividades en Río Cuarto, hay muchas actividades en Río Cuarto, y bueno, nosotros queremos aprovechar también esa posibilidad para poder mostrarlo en la ciudad. Así como lo mostramos en la ciudad, también vamos a estar en vacaciones de invierno en la zona, así que bueno, invitar a toda la gente para que, si anda cerca de tango, que se acerque y que disfrute del espectáculo. Gracias. 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 Gracias.